¿Está grabando yo? Ya Ok Hola chinguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hippielandia Y como podrán ver, hoy tengo a un padrino, tutor, amigo Un casi hermano que vive al otro lado del charco ¡Pablo Blanc! ¡Para buenas! ¡Dilo por favor! ¡Para buenas! Hola chinguitos, ¿cómo están? Pues vamos a hablar de esa gente que quiere ser como otra gente Pero no es esa gente, pero a su vez ellos sí creen que son esa gente Tiene mucho que ver con el wannabe Y también vamos a mencionar ciertas cositas que nos cagan del ambiente gay, ¿cierto? O sea, no está mal que exista el ambiente gay Pero sin estas cosas sería un mucho mejor ambiente Entonces vamos a empezar con las básicas Algo por ejemplo que a mí me caga de la gente No está mal, hay cosas que son chistes y se entienden como tal Y está cool, hay que tener sentido del humor El problema es cuando el chiste te lo tomas demasiado en serio Es como si de repente yo dijera No, es que yo soy negro por dentro Y por eso me gusta bailar la música cubana O sea, no tiene nada que ver Incluso racista el comentario De hecho, bastante, bastante Muy racista Y es lo mismo a la inversa Hay otra cosa que también por ejemplo me molesta Es cuando a alguien le gustas Y tú sabes que le gusta Pero se acerca a ti Se pone súper mamón contigo Es como de, güey, o sea Sé perfectamente que te gusto A mí también me gusta, te estoy hablando Estamos aquí, ¿por qué te estás haciendo lo interesante? No me comporto como si fuera el pinche rey del mambo Ay, si es una hueva Empiezas a inventarte cosas que no son verdad Empiezas a decir cosas que no dirías nunca Empiezas a hablar de personas que ni siquiera conoces Y al final Te desmantelas a ti mismo, está cañón A mí, pues ahí voy con mis experiencias Este pedo que te contaba hace rato O sea, por fuera muy acá Muy mamón, muy aquí Pero ahí está todo el tiempo en Whatsapp Y o sea, güey Nada como no reprimirse Y ser como tengas que ser Y divertirte Porque tú solito te vas a desengañar Que esa es otra La gente en Whatsapp Que es como de súper Ay, ya te quiero ver ¿Cuándo quedamos? Y después a la mera hora de que se ven Hola Sí, ¿qué hago? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Vamos al cine? Sí, sí Está bien, da igual ¿Y qué quieres hacer? Ah, me da igual No lo quieras Tengo un poco de personalidad, cabrón Sí, sí Otra cosa te caga Ah, por ejemplo Un mexicano, X Ok Se va a vivir a Argentina Regresa al año Y ya regresa hablando como argentino Sintiéndose argentino Haciendo mierda a los mexicanos Yo tengo que decir una cosa El acento a mí se me pega muchísimo Sí se pega A mí lo que me caga es que con tus regreses a España Con tus amigos españoles ya es así de Güey, es que en México son más chidos Es que en México la gente sí está chida Y allá está otro pedo Y no que aquí O sea, que se ponen como a comparar Tirando mierda de dónde eres Es a mí lo que me súper caga Porque en efecto se te pegan acentos Se te pegan muletillas Es parte de Pero ya creerte de esa nacionalidad Y rechazar la tuya Solo porque viviste un tiempito fuera de tu país Yo soy español Estoy muy orgulloso de ser español Canario, de las islas canarias Pero también parte de mí tiene como Pues un pequeño lado mexicano Inevitablemente Porque he convivido mucho en México Con muchos mexicanos Y está bien Lo que no puedes es como Sustituir una cosa por otra Ambas pueden convivir en ti Y las raíces son nuestras raíces Y nos van a acompañar a todos lados Tienes que saber de dónde eres Y saber quién eres Yo tengo una Porque de repente pasa que En la clase media Está como esta moda de Tratar a la gente Como quieras O sea, de realmente poderle hablar A los empleados Súper mal Esa pinche actitud De mi rey falso No tienes derecho a tratar a nadie así Algo que sí me llama la atención De cuando me vine aquí Es que es un país extremadamente racista Muy cabrón Hasta un punto de que está interiorizado Muy cabrón De una manera Mexicanos contra mexicanos Despreciando muchísimo a la gente Que es morena Es, es Para mí es Y viceversa Y viceversa Creo que eso es algo que también Debería cambiar Empezar a tratar a todo el mundo Como iguales Independientemente de lo que se dedique El color de su piel Todos me decimos respeto Otra Me caga la banda Que se cree fresa Por hablar como fresa O sea, es como un poco relacionado A lo anterior No, o sea, esta banda O sea, de que güey Es como mi casa Me ve como de Es que padre, ¿no? Baby Ay, wow Como súper forzado Y aparte Y también ver a gente Que habla como mi rey Porque yo solo había visto a Ryan Haciendo el mi rey En su vida Y de repente Escuchar a uno de verdad Fue como de Son de verdad Ahora, pero es que están los mi reyes De verdad Y están los wanna be mi reyes Que son los que cagan el puto palo Porque se nota a leguas, amigos Se nota a leguas Una cosa es tener dinero Y conseguir cosas de marca Y otra cosa es tener clase Y se nota muy cabrón No es lo mismo un reloj carísimo ahorita A un reloj que es algo heredado Que viene de familias Que viene con un contexto histórico más cabrón Y yo creo que la gran mayoría De los mi reyes que están afuera Son puros posters Los nuevos ricos se notan Porque los ricos De siempre, de cuna No suelen ser tan presuntuosos Y tan presumidos Ni van a los antros que ustedes van No O sea Sí, así es Cosas que nos cagan en el ambiente gay Hay algo que existe mucho en el ambiente gay Es que cuando estamos en grupo Somos muy como las mujeres Las mujeres tienen que ser mucho más perras entre ellas De lo que son los hombres entre ellos No estoy diciendo todas, obviamente O sea, porque de repente los cabrones Si son amigos Son cuates Se defienden Se gastan bromas entre ellos Y si se dicen algo malo Se lo dicen a la cara Las mujeres, ¿no? Ay, mira lo que dije ¿Ya viste cómo va vestida? Ay, amiga Te ves súper bien ¿Sabes? Pues lo mismo pasa con los gays Y es algo que no soporto La falsedad Y la envidia que existe dentro del mundo Hay dos tipos de envidia La envidia que utilizas para destruir Y la envidia que utilizas para mejorarte a ti mismo Claro, totalmente A mí, por ejemplo, me caga esta onda del bufe sano De vamos a tirarnos mierda entre nosotros Pero todo es de amigas Bufe sano mis huevos La agresión es agresión Y no hay manera de que sea sana A mí me caga como que se estén tirando tanta mierda O de repente vas a un lugar Y ya se andan agarrando los pelos con todo respeto Como si fueran unas gatas O sea, no, es espantoso Lo cierto es que el VIH y las enfermedades de transmisión sexuales Son algo que existe mucho en nuestra comunidad No es única en nuestra comunidad Pero sí es verdad que somos el grupo mayoritario Y no hay algo más asqueroso Y más ruin y más rastrero Aplicarlo con este tipo de enfermedades Utilizar algo para hacer shaming de alguien A través de una enfermedad Que no tienes ni idea de su vida De las personas con las que se puede haber acostado De cuántas mentiras te pueden haber llegado Al respecto de esa persona Y aunque lo tuviera Tú no tienes derecho Sí, no mames A estarte metiendo y destruyéndole a su vida Y hablándole mal a la gente de él Sí, no mames Solamente porque tiene una enfermedad Sí, no mames Muy buen punto Sí Yo voy a decir uno Y probablemente voy a recibir varias pedradas por este Yo sé, entiendo Todos tenemos a alguien que nos gusta mucho Sobre todo mujeres, ¿no? Ahí está Lady Gaga, Madonna, Britney, quien quiera Lo que a mí me caga un poco, la verdad O sea, una cosa es que las admires Y otra cosa es que quieras ser como ellas Por ejemplo, Regina George, ¿no? Que es un personaje clásico Y un referente inmediato en el mundo gay Es increíble, es lo máximo Pero ya que en tu vida quieras ser como Regina George Se me hace muy patético de entrada Porque no vivimos en el mismo tipo de país En donde sucede, exacto De entrada tú también eres hombre Seamos hombres o mujeres Hay cosas que sí nos diferencian por sexo Y aparte Regina George es un personaje horrible Es tremendo Como que en el ambiente gay Los referentes cool son como las más perras Culeras Güey, si aspiras a ser una mierda de persona Pues está muy bien O amor y paz ¿De qué te sirve ser como el más perro? Al final en realidad todo el mundo te odia Te das cuenta de que están bien pinches solos Porque nadie los tolera Eventualmente cuando creces la gente madura Porque a los tíoitos todavía se les disculpa Claro, no, por supuesto Pero a la gente de ya, pues 18 para arriba Incluso que llegas a los 30 Y te sigues comportando de esa manera Tienes problemas ¡Otro punto! Me caga la putería en Twitter Es divertido, es padre Pero para eso está Grindr Para eso está Hornet Ah, sí, cierto O sea, como andarse puteando ya Que todo el mundo lo vea De entrada manchas tu reputación Porque yo ya tengo a algunas personas que sigo Que me gustaban Y cuando veo que le escriben a todo el mundo En plan sexoso ¡Qué hueva! O sea, ¿no oían a hablar de los DMs? O sea O que luego entre los cuates Así de Güey, Pablo Este, te presento a tu novio Llevamos saliendo un mes Y de repente a los 20 minutos Ya está Pablo colgado ahí Es así de Güey Como tratar de respetar las amistades Que son muy chidas Y que son muy importantes A ver, porque una cosa es que tú Te acuestas con un güey random Que de repente resulta que tiene novio Pues eso no es tu problema O sea, tú te acostaste con alguien así Pero que Pues te acuestas con el novio de tu amigo Huevos Y es muy cliché Y lo dice todo el mundo Pero realmente las amistades Hay que valorarlas Y hay que cuidarlas Y valen oro Sí ¿Otra cosa? Pues que la gente no se ubique O sea, tenemos que tener un poco de ubicación A la hora de ligar No le sueltes una guarrada A un tipo que obviamente Te va a mandar a volar Diciéndole como una cosa de Ay papi, te quiero coger Que me ha llegado a pasar También es verdad que yo no suelo No suelo acercarme mucho a la gente Soy un poco tímido Yo soy súper teto El más teto Tener cuidado con cómo es tu estrategia ¿No? Porque sí, a veces somos muy atrabancados Y muy directos Y es como Güey, las personas también tienen su manera de ver Y de sentir Y de aprender Y aparte que si la otra persona No te ha dado como las señales Para que te acerques O sea, las miradas El lenguaje corporal Eso se nota Ay, me acordé de algo súper triste Pero no, eso te lo cuento fuera de cámara Porque sí está un poco fuerte Voy a saber algo que ustedes No Sí, exacto Otra cosa El ambiente gay en general Es esto que estamos hablando De luz, fiesta, desmadre Y somos conscientes de ese punto Pero no quiere decir Que vayamos a discriminar O a seguir generando Odio, competencia, divisiones Me acordé que en una marcha gay Había un grupo en Facebook Que se llamaba Yo soy gay varonil 60.000, 70.000 personas En ese entonces Que decían Yo no voy a ir a la marcha Porque no voy a ir a apoyar la jotería Y no voy a ir a apoyar Que la gente se encuere Porque no son varoniles Y ese pedo A mí me cae De donde vengo yo Yo vengo de España La mejor fiesta del año Para gays Para heterosexuales Para bisexuales Para todo el mundo Es el día del orgullo gay Es el espíritu del orgullo El orgullo no solamente es el orgullo gay Es el orgullo de ser como eres Y celebrarlo Si tú eres gay varonil Bien por ti Sal, baila y divierte Baila y divierte Te goza y divierte ¿Qué eres? Por favor Si eres una jotita Ve, sal y baila Y mueve tu culito Como la jotita que eres Por favor Todo el mundo tiene que estar Pues orgulloso Que hueva Que receta O punto 1, 2, 3 De cómo tienes que ser Si eres gay o heterosexual No mame O cómo ser gay varonil O sea, cómo puedes estar Dentro de un club específico Porque además Estás seguro Que estos gay varoniles Que rechazan A los más afeminados Tienen un punto Donde se retuercen Siendo lo más femenino De los hombres No, y están deseando Hacer cosas Que no hacen Por miedo A que digan Que Exacto Señores Se llama homofobia Dentro de la homosexualidad Y es lo más culero Que existe Si Pues bueno changuitos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Pasen por el canal de Pablo Si no lo han hecho Lo pueden hacer aquí Clic en su carita Pues nada Muchas gracias por invitarme Saludos a todos Y somos changos Somos todos changos No, gracias por venir Morí a tenerte acá Hace un año Comenzó esta patadita ¿Hace un año? Pues ya cumplí un año Dos semanas Un pedacito Un pedacito Felicidades Gracias Den manita arriba Comenten acá abajo Cosas que a ustedes Les caigan de las personas Cosas que a ustedes Les caigan del ambiente gay Si son gays Y suscríbanse a este canal Suscríbanse al de Pablo Y nos vemos muy prontito Adiós Los quiero Todos somos changos Putos, putos, changos Baila, divierte, digosa Y vívelo Todos somos changos Putos, putos, changos Baila, divierte, digosa Y vívelo Subtitulado por Jnkoil Gracias.